Bienvenidos a Basket Paddle. En el programa de hoy veremos cómo se disputaron las finales del Master de Vizcaya de Paddle y conoceremos a las parejas ganadoras del torneo. Tras la entrega de premios nos acercaremos a Smash Paddle. La definición de Paddle de Wikipedia cita que es un deporte que se juega en parejas y consta de tres materiales fundamentales para su desarrollo, la pelota, la pala y el campo. Eso dice Wikipedia por lo menos. Nosotros nos quedamos con la definición de Paddle del presidente de la Federación Vizcaya de Paddle, Julio Alegría. Yo hace muchos, muchos años hice una definición del Paddle que de vez en cuando me la suelen hacer repetir, que es que digo que el Paddle es el cojo deporte. Bueno, hasta aquí de momento y al final del programa les mostramos esta curiosa definición de Paddle. ¡Arrancamos! Se han jugado las finales del Master de Vizcaya, del circuito vizcaino de Paddle del 2015, que siempre lo solemos hacer en pasado, lo hacemos al año siguiente, en enero normalmente. Y bueno, pues la verdad es que contento porque se han visto buenos partidos aquí en el Más Paddle y bueno, el resultado ha estado bastante bien. ¿Quién ha competido en este Master? Bueno, compiten las 16 mejores jugadoras del circuito y los 16 mejores jugadores del circuito, en ocho parejas cada uno. Y bueno, se juega en, pues un, es un torneo cortito, con no demasiados partidos, pero bueno, bastante interesantes y donde se ve en principio que juega el mejor nivel del circuito. En la final masculina del Master de Vizcaya se hicieron con la victoria Gonzalo Franco y Joseba Diego en un apretado partido a tres sets frente a Álvaro Matador y Álvaro Gallego. Las dos parejas se conocían muy bien y es que en este último mes era su tercer encuentro en el circuito vizcaíno. El respeto estaba presente por tanto y comenzó siendo un partido un tanto irregular con demasiados errores no forzados por parte de los cuatro jugadores, siendo algo poco habitual en ellos. El primer set tenía toda la pinta de que terminaría en tiebreak y así fue. Tocaba ver quién era la pareja que mejor aprovechaba las oportunidades. Después de un tiebreak muy serio, Gonzalo y Joseba, la pareja de Padel Vizcaya, se anotaron este primer set. Para el segundo envite parecía que estábamos ante otro partido distinto y es que después de ganar el primer set muy apretados, Joseba Diego y Gonzalo Franco se vinieron arriba y se les vio jugar más sueltos y más agresivos. Todo lo contrario que Álvaro Matador y Álvaro Gallego que parecía que les lastraba la pérdida del set anterior. Fue un set muy rápido en el que Gonzalo y Joseba casi no cometieron errores. Después de hacer el break, el partido estaba ya sentenciado, se les vio muy compenetrados y así lo reflejó el marcador final con un contundente 6-2, consiguiendo un nuevo título en el circuito vizcaíno y demostrando que son la pareja de Atir en este 2016. Bueno, Gonzalo Franco y Joseba Diego, lo primero, Soriona, por haberos proclamado los campeones de este máster de Padel Vizcaya. Muchas gracias. Es que Riasco, la verdad es que estamos contentos. Muy contentos, la verdad, por ganar este título, que a mí era uno que es muy especial y que me hacía especial ilusión ganarlo, la verdad. Y más con un amigo como Joseba. Oye, ¿contra quién os habéis enfrentado hoy? ¿Sois la pareja número 2 y habéis ganado la pareja número 1, verdad? Sí, sí, sí. La pareja que ahora mismo estaba número 1 en el ranking y juegan muy bien. Es una pareja que en todos los campeonatos nos los encontramos y la verdad es que siendo la pareja número 1 es la pareja más dura que teníamos que ganar en este torneo. Sí, son Álvaro Gallego y Álvaro Matador. La verdad es que hay que felicitarles, han hecho un buen año y la verdad es que Álvaro Gallego creo que da el número 1 del circuito vizcaino, así que enhorabuena. Contadme cómo ha sido el partido. Pues ha sido un partido, como siempre, muy igualado, que el primer set lo podía haber ganado cualquiera. Hemos hecho break primero nosotros, luego nos han hecho break, nos han hecho dos veces y tenían para ganar el set y al final han fallado cuatro bolas y nos hemos llevado el set. Y al segundo creo que ellos han bajado un poco psicológicamente, han pinchado un poco y hemos tenido solido y hemos ganado el set. ¿Ya se va la clave? No, la clave yo creo que es que nos llevamos bien, jugamos muy bien juntos y la verdad es que disfrutábamos jugando los dos juntos y yo creo que esa es un poco la clave. ¿Por qué te hacía especial ilusión ganar este torneo, Gonzalo? Porque era lo único que me faltaba de todos los campeonatos de Euskadi, de Vizcaino Masters y este no lo ganaba ni de broma. Lo intentaba todos los años y además el Matador Gallego lo ganaba siempre. Entonces no terminaba de ganarlo y por fin ya este año yo le dije a yo, se va, este hay que ganarlo como sea y lo hemos ganado. Así que estoy especialmente contento. Bueno, próximos objetivos. Pues ahora empezamos otra vez el circuito tanto vasco y vizcaíno y pues nada, entrenar desde mañana mismo, el lunes y para intentar ganar, por lo menos repetir este año, que nos ha ido bastante bien a los dos. Bueno, Gonzalo Franco ha sido dos veces seguidas campeón de Euskadi, tres veces, yo he ganado también el Máster de Euskadi este año, o sea que el nivel en Vizcaya es bueno, yo creo que es mejor que en otras territoriales. Y luego a nivel estatal la verdad es que hemos quedado cuartos de España en la sección de Euskadi, así que el nivel en Euskadi va subiendo, va subiendo. Pues una vez más felicitaros, Oriona, por ser la mejor pareja del año 2015 de pádel en Vizcaya y os voy a pedir que invitéis a nuestros espectadores a que practiquen pádel y a que llamen para enfrentaros con vosotros. Claro, joder, nosotros estamos en caso de que todo el mundo se meta aquí a la pista de pádel, que estoy seguro que cuando juegue un día va a querer jugar todos los días de la semana, ya lo veréis. La verdad es que para jugar ahora hay muchas opciones, está la fracción vasca, está la liga vizcaína que hace también buen trabajo para los amateurs, es que hay un montón de opciones para jugar, os animamos a todos, hay muchos clubes y muy buenos y nada, oye, los esperamos en las pistas. En la final femenina del Máster de Vizcaya del año 2015 se enfrentaban la cabeza de serie número uno formada por Nerea Olano y Joana Gracia contra la pareja número seis compuesta por María del Barrio y Maite Mauraza. Por la parte superior del cuadro Olano y Gracia llegaron a la final bajo todo pronóstico y sin muchas complicaciones por el camino, mientras que por el otro lado del cuadro Barrio y Mauraza lograban eliminar a la pareja número dos y número tres en dos partidos muy disputados. Arrancaba la final con un primer set que fue toda una sorpresa, ya que cayó a favor de las aspirantes por un apretado 6-7, jugando bien y aprovechando sus oportunidades. El segundo set fue diferente, ya que las vigentes campeonas empezaron a desplegar su juego y a entrar en el partido siendo más constantes que en el primer set y ganando este segundo por un 6-3. En el tercer set, Olano y Gracia no dieron opción a sus rivales y culminaron el partido con un 6-1. Otro título más para la pareja formada por Nereo Olano y Joana Gracia, que son sin duda la pareja a batir en la Federación Vizcaína. En general, una gran final y que sigue mejorando el padel femenino. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Gracias! Bueno, contadme un poquito, ¿cómo ha sido el partido? Bueno, primero de todo el resultado ha sido 6-7, 6-2, 6-1. Nos ha costado un poquito entrar, los rivales han jugado bastante bien. El primer set, la verdad que ha sido muy disputado. La pista es una pista nueva, un poquito lenta, lo cual yo creo que nos ha perjudicado un poquillo porque tenemos un juego rápido, entonces nos ha costado entrar. Pero bueno, en el segundo set hemos sido capaces de remontar la pérdida del primero y conseguir entrar, jugar mucho más sueltas y poder proclamarnos campeonas de este máster de Vizcaya. ¿Cómo habéis visto las rivales, Joana? Bueno, pues las hemos visto bastante sólidas en el primer set, segundo también y luego en el tercero, que hemos entrado nosotras bastante más fuertes, pues ahí igual han flojeado un poco más. Se ha arrancado con problemillas, ¿no, Nerea? Joder, sí, con bastantes problemillas, la verdad. Nos ha costado mucho entrar, estaban jugando ellas muy, muy bien. Vamos, de hecho, yo creo que mucho más sólidas que nosotras. Hemos tenido fallos que habitualmente igual no solemos tener o igual, porque yo creo que el mejor golpe de Joana es la bandeja y está un poco falloncita ahí. Y yo tampoco le he ayudado mucho en el primer set, que se diga, la verdad. Pero bueno, hemos sabido salir del bache ese y conseguir remontar y ganar. Joana, os habéis programado campeonas del máster de pádel de Vizcaya. ¿Qué gente ha competido en este campeonato de Vizcaya? Las 16 mejores, ¿no? Eso es, eso es. Al final el máster es el último torneo de la temporada en el que se invitan a las 16 primeras jugadoras del ranking, que son las que participan. Eso es. O sea, os habéis proclamado la mejor pareja de Vizcaya. Eso es, se puede decir eso, sí. Bueno, Sabrina, tú también, Nerea. Eres la número uno del ranking aquí en Vizcaya. ¿Próximos objetivos, próximos retos? Pues esperemos continuar el año que viene como número uno de Vizcaya, poder proclamarnos otra vez campeonas del máster de Vizcaya. Y por otro lado, que este año se nos ha resistido un poco más el circuito vasco, intentar quedar campeonas del circuito vasco. De Vizcaya, eso es. Que este año, bueno, jugaremos todos los torneos, jugaremos juntas. ¿Y vosotros vais a continuar como pareja? ¿Os lleváis bien? No sé yo. Bueno, no sé yo, no sé yo. Sí, la verdad es que es una suerte, porque aparte de compañeras somos amigas, nos llevamos muy bien en la pista, llevamos ya muchos años jugando juntas, y entonces, pues sí, en principio el año que viene ahí seguiremos. Sí, yo aquí no me veo con otra que no sea yo, Ana. Yo tampoco. Y la final de hoy ha sido contra Maite Mauraza y María del Barrio, que yo creo que es la primera vez que este año juegan juntas. Y nos han sorprendido, ¿eh? Me ha parecido una pareja muy sólida, muy... O sea, que puede, no sé si el año que viene continuarán jugando algún torneo, pero me ha parecido una pareja muy competitiva. Luego han tenido una semifinal bastante disputada con las hermanas Ávila, que Sara y Marta, que también es una pareja que son más pequeñas, pero, bueno, vienen pisando fuerte y, bueno, pues habrá que ver. Eso es. Y remontaron, las Ávila remontaron un partido ayer que tenían medio perdido en el segundo set, con punto de partido en contra, se metieron en el tercer set, y el tercer set iban en contra también 5-1, y consiguieron remontar y ganar el partido contra Juncalaiz Pirúa y Almudena Chapa. Lo cual también dice mucho a su favor. Para ser tan jovencitas, poder tener la cabeza de poder remontar un partido teniéndolo medio perdido, dice mucho a su favor. Bueno, pues Sorionac de nuevo, Joana Gracia y Nerea Olano, la pareja campeona de este máster de Vizcaya 2015. Os voy a citar a que invitéis a los espectadores a que vengan y os reten. Por supuesto, sí. El que quiera aquí, aquí estamos. Aquí estaremos. En Esmas Padel, en este, que hay varios clubes aquí en Euskadi, estamos en Esmas Padel, en Padelderio, que es ahora una asociación de Padel Vizcaya, se llama, y, oye, cuando quieran, llaman al club y es montar un partido contra nosotras, y se atreven a retarnos. Y, sobre todo, pues que la gente se anime a jugar a Padel, que es un deporte muy divertido, muy apto para todos los niveles, y, bueno... Y que engancha mucho. Sí. Yo estoy llamando ya, ¿eh?, para jugar contra vosotras. Pues va. A ver si es verdad. Os voy a pedir un poquito de... Bueno, en primer lugar, Escaricasco por acompañarnos en esta finalísima. Escaricasco también en nombre de los... de los hombres y mujeres que hacen este Esmas Padel aquí en Zambudio. Y agradeceros con los que nos hemos informado también en este otro. Los ganos de la operación que se ha ido al mismo para Nerea Olano, campeona del Instituto. ¡Gracias! 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 Subcampeonas del Master. Vizcaya Padel 2015, subcampeones del Máster de Vizcaya que organiza la Federación Vizcaya de Padel y vamos a entregar la chapela de campeones de este Máster de Vizcaya a Gonzalo Franco y Joseba Diego. La Federación, enseguida lo contará Julio, va a premiar a un auténtico campeón que después de unos cuantos añitos nos ha brindado su título, que es el de la Eurocopa. Y fíjate quién lo dice, uno que viene del Atlético. Supercopa que la ganaron en septiembre en San Mamés en Europa, Julio. En esta gimnasia de la bolsa es un fenómeno del Atlético. La división, es decir, vaya mérito que tiene el Atlético, es el único que le ha ganado a doble partido al Barcelona, un campeonato. La Federación Alavesa de la Federación Padel en reconocimiento a su labor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si el mes que viene se va a jugar un campeonato del TIC de menores, del circuito nacional de menores. O sea que nos consideran por ahí. Hemos tenido campeones del mundo, menores sobre todo, porque luego la verdad es que aquí la gente no se implica como a jugadores profesionales, aunque tenemos a Jaime Vergareche y a Bardasco que están jugando el circuito profesional. Pero la verdad es que la gente luego se dedica a estudiar sus carreras, lo toman de otra manera que es una de las formas para que funcione el padel. Porque el padel hay la fase profesional y una fase amateur que te da muchas satisfacciones. Es que la base de todo deporte yo creo que es el amateur. Bueno, pues como veis estamos en Esmas Padel, un club situado en el polígono Torre Larragoiti y en Zamudio, en Vizcaya. Y bueno, aparte de este club que es en el que vamos a estar centrados hoy, tenemos un acuerdo de colaboración también con Padel Derio, que está aquí a cinco minutos de coche en las instalaciones del seminario. Y bueno, juntos formamos un grupo que es Padel Vizcaya. Pues bueno, yo soy Curro Barrao, soy el director deportivo de Padel Vizcaya y bueno, y aparte de eso, pues soy monitor de padel dentro de estas instalaciones que hemos estado hablando. En Esmas Padel pueden venir tanto la gente que es socia como los no socios, que es una cosa que hay mucha gente que no sabe, se piensa que es un club de socios y eso hace ya bastante tiempo que lo cambiamos. Pues mira, como veis las instalaciones son bastante amplias, no hay ningún problema de apartamiento en ninguna hora del día, porque al ser un polígono, pues tenemos bastante espacio. Bueno, tenemos como novedad también, que como hemos dicho hace un momentito, tenemos el acuerdo de colaboración con Padel Derio, lo que significa que tenemos nueve pistas de Padel aquí y diez allí, es decir, diecinueve pistas para el socio. La cuota de socios a día de hoy la tenemos en 19,90, que es una bajada muy grande que hemos hecho en los últimos meses con respecto a lo que había anteriormente, es decir, que es asequible para cualquier bolsillo. Estamos en lo primero que se encuentra un cliente cuando entra en nuestras instalaciones, en la recepción y la tienda del club. Encontramos a nuestras chicas favoritas, a nuestras chicas que nos atienden perfectamente una vez que entramos, que a lo que más se dedican, aparte de a la venta de todos los productos que podemos necesitar a la hora de jugar al Padel, desde ropa, zapatillas, bolsos para jugar, bolas, grip, cualquier cosa que se te ocurra que necesitamos, aquí lo tenemos en nuestra tienda. Y después, pues nuestro trabajo más importante, que es el montaje de partidos, que es lo que hacen las chicas cuando llegan cada mañana. Que no nos olvidemos que montan partidos a todo el que quiera jugar y que se acerque a nuestras instalaciones y que eso sea su pedido, sea socio o no socio. A todos les montamos el partido, de todos los niveles, desde nivel iniciación hasta nivel competición. Para que os hagáis una idea, aquí viene una persona, viene y dice, quiero jugar, me gustaría jugar a las 2 de la tarde un lunes y nosotros a lo que nos dedicamos es a montarle un partido de su nivel. ¿Cómo sabemos ese nivel? Nosotros hacemos pruebas de nivel gratuitas a todo el que entra por la puerta y quiere empezar a jugar en nuestras instalaciones, totalmente gratuitas. Durante media hora, uno de los profes de nuestra escuela le hace una prueba para así saber su nivel y no equivocarnos a la hora de montarle un partido. Te buscamos la pareja, te buscamos los rivales y te ponemos la pista. Bueno, pues aquí estamos en los vestuarios, como veis tenemos servicio de taquilla a disposición de los socios, tenemos baño turco y tenemos servicio de toalla, muy importante, tenemos el servicio de toalla, como siempre, tanto para socios como para no socios. Tu cuando vienes, si te quieres duchar, hay mucha gente que viene, por ejemplo, al mediodía a jugar y bueno, y traerlo justo porque después se tiene que volver ahí a trabajar y para muchos es incómodo pues traerse su toalla de casa, llevarse la mojada y tal. Pues puede ir a recepción, pedir su toalla, ducharse con la toalla y después dejarla. Estamos aquí en la zona del gimnasio, como veis es un pequeño balconcito del cual tenemos una vista excepcional de la pista central y de todo el club de manera panorámica. Podemos ver cualquier partido en cualquier pista. Es un pequeño gimnasio muy básico en el cual todos los jugadores que vienen a jugar su partido semanal pueden hacer un calentamiento. Tenemos cintas, bicicletas, algunas máquinas de pesa y de peso libre. Estas instalaciones en las que estamos de Más Padre son las primeras indoor que se hicieron en Vizcaya. Es decir, ya estamos hablando de hace 12 años. Son muchos años, posiblemente si nos ponemos a mirar por el resto de comunidades serían una de las primeras también a nivel nacional. Esta pista central en la que estamos viendo es la primera de cristal fija que se hizo en Vizcaya también. Porque antiguamente las que se hacían normalmente eran de promoción y eran desmontables. Bueno, como veis estamos en la cafetería. Tenemos una vista privilegiada de lo que es la pista central y el resto del club por los laterales. Aquí todos podéis venir, jugar al pádel y comer. Tenemos servicio de restaurante, tenemos menús todos los días. Y bueno, qué mejor que jugar tu partido de pádel, comer y volver al trabajo. Aquí en Más Padre tenemos nueve pistas y en Padelderio, que ya sabéis que tenemos el acuerdo con la Procen, tenemos otras diez. Es decir, que en total en el grupo Padel Vizcaya tenemos 19 pistas. Más Padre tenemos 19 pistas. En el grupo Padel Vizcaya, que engloba es más Padre y Padelderio, tenemos unos monitores de bastante renombre, que a día de hoy siguen jugando en el circuito profesional de pádel. Tenemos a Marcelo Yardín, que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo y sigue en pie y jugando cuadro final de World Padel Tour. Y ahora ha empezado con nosotros a entrenar Jaime Vergareche, que es un chico de aquí de Guecho y que está jugando el circuito profesional en cuadro final. Además, tenemos monitores de bastante renombre y con bastante currículum, como son Eduardo Simal, Pablo Andrés, Eloy Arriola, Julio Martínez y algunos más, que ya iréis conociendo cuando os acerquéis a nuestras instalaciones. Nuestra escuela de competición en 2015 ha sido campeón de Euskadi en todas las categorías, tanto en infantil, en cadete como en juvenil. Y a nivel de veterano, nuestro equipo de Smas Paddle ha sido campeón de Euskadi y nuestro equipo femenino también ha sido campeón de Euskadi. Así que tenemos a nivel de competición unos grandes logros durante el año 2015 y años anteriores en los que se consiguieron otros muchos logros. En nuestra escuela infantil, es decir, en nuestra escuela de niños, tanto en padel aéreo como en Smas Paddle, englobamos unos 300 niños a día de hoy que juegan al Paddle entre el lunes y el domingo. La escuela de niños suele ser más de fin de semana y la escuela de competición suele ser en días de diario, ya que los fines de semana los chavales de competición suelen competir. Bueno, pues ya nos habéis conocido un poquito más. Estamos en Smas Paddle y Padelderio, en el polígono Torre Larragoiti y nada, animaos y aquí os esperamos. Recuerdan que al principio del programa nos quedamos con las ganas de escuchar la definición de padel desde el punto de vista de Julio Alegría, el presidente de la Federación Vizcaína de Paddle. Y como lo prometido es deuda, aquí va. Nos vemos en el próximo programa de Basque Paddle. Yo hace muchos, muchos años hice una definición del padel que de vez en cuando me la suelen hacer repetir, que es que digo que el padel es el cojo deporte, porque es cojonudo, con perdón. El primer día la juegas y te diviertes. El segundo día te crees McEnroe o Sampras, fíjate de cuándo es la definición, ¿no? Y el tercer día juegas con un manco y te gana el manco, porque es fácil para ti, pero también es fácil para el manco. Es muy fácil jugar, es muy fácil divertirte, puede ser familiar, puede ser de amigos, puede ser competitivo a un nivel amateur, puede ser competitivo a un nivel más profesional. Yo creo que tiene muchas, muchas salidas y luego hay unos clubs en Vizcaya, hay un montón de clubs fantásticos. ¡Suscríbete al canal!